Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Enviamos muchos saludos desde los Xochitlán de Flores Magón. Por la revitalización, difusión, digitalización de nuestra lengua mazateca, hoy presentamos un poema Nikhiena cuyo propósito principal es para identificar las letras que contienen el escrito mazateco del poema libre. Aguako manjihon. Aguako manjihon. Amitinikhe tzayane ata kishkane ata kuasinshichikei jona Ganjima chingane. Gamitshata ishtikite. Identificando las letras o las grafías del poema quedaría de esta manera. Ya ubicando en el cuadro de grafías quedaría de esta manera. Aquí representamos a las grafías en sus distintas entonaciones y además en las combinaciones que se generan al momento de escribir. Representamos a la A en mayúscula y en sus cuatro tonos. Tenemos a la K glotalizada y la normal. La MX representamos a la I en tres tonos. Tono alto, bajo y tono normal. Tenemos la letra T también. La O en su tono bajo y en tono normal. La letra J, Y, S, N, Y, T, S, J, N, K, J, J, Y, X, K, N, G. También aprovechamos para decir que las combinaciones de letras que aparecen acá según el número de letras que contienen. Por ejemplo, la letra N, N, Y es un trígrafo al igual que la T, S, J, Y, T, S, J. Y en cambio la combinación K, J y X, K son ejemplos de dígrafos de dos letras y los trígrafos de tres letras unidas o combinadas que se usan para representar los sonidos en Mazateco. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo en este video. Saludos a todos y seguimos en Mazateco Celosuchitlán. Suscríbete. Saludos a todos.